Hola, hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy, miércoles 14 de julio Noticia importante del día de hoy, es que el gobierno de China acaba de decir que tienen que cerrar todas las minerías de cryptocurrencies, ok, todas, por insuficiencia energética en todo el país de China Yo no sé por qué esto otra vez es noticia mala, cuando ya la mayoría se fueron del país pero bueno, la gente loca con China, lo que haga China la gente se asusta pero la gente no se da cuenta de que Facebook está bloqueado en China, Twitter está bloqueado en China y todo lo que está bloqueado en China, incluso Google, todo ha sido multimillonario Bitcoin no va a ser la excepción, ok, como vemos el Hash Rate, el Hash Rate se ve bastante negativo por aquí pero sí, le doy click y vemos que estamos subiendo, poco a poco subiendo el Hash Rate, ok por otro lado tenemos que HIF adquiere 3.019 nuevos equipos mineros de Bitcoin mientras que la gente está asustada, hay alguien que está comprando 3.019 hardwares para minar Bitcoin así que el Hash Rate pronto va a subir, cosa que me lo dice la dificultad del Ribbon Compression en el Ribbon mira la subidota que se ha pegado la gente no ve estas gráficas, señores, nada más ve lo malo también tenemos que la inflación de Estados Unidos en su nivel más alto desde el 1991 arrastra el precio de Ethereum por debajo de los 2.000 dólares vamos a ver cómo termina esta locura lo que sí sabemos es que el índice del dólar se encuentra de una forma positiva cosa que es mala para el mercado aquí hizo un doble suelo, la cual rompe esta línea de tendencia que tengo aquí con 1, 2 y 3 toques baja para hacer un bounce, un rebote y sigue subiendo esperemos que este rebote no siga subiendo, subiendo, subiendo porque eso va a traer tanto el SP500 como el Dow Jones, como el oro, como Bitcoin para abajo o sea, ya rompió esta línea de tendencia, cosa que me asusta un poco y lo que más me asusta es que la rompe, vuelve a bajar hace una línea de soporte justamente en esa línea de tendencia para seguir subiendo esto a mí, esto a mí no me gusta para nada para nada, si me lo preguntan para nada, la fuerza del dólar está subiendo y eso es una realidad de romper su máximo más alto de los 93.4 de romperlo nos iríamos a esta zona de 94.25 y a esta zona de 94.67 puntos y no me gustaría nada esto es un patrón doble suelo alcista y hay un rebote aquí en línea de tendencia así que cuidado con eso para corto plazo y bueno, que Policidas del Reino Unido bate su propio récord tras incautar 250 millones de dólares en criptomonedas esto es una locura lastimosamente por eso es que Binance detendría nuevamente el retiro de libras esterlinas para los clientes del Reino Unido y que para eso también está Europa depósitos en euros vía cepa continúan suspendidos en Binance mucho cuidado con Binance tiene demasiados problemas y de verdad, aunque tiene un buen volumen no es el único exchange que usar señores, se utilicen Kucoin utilicen Coinbase utilicen 28 mil millones de exchanges asiáticos que ni siquiera te piden documentación y son registrados en varios países como Australia entre otros así que entre esos yo estoy operando con Bigjet este de aquí porque estoy operando con Bigjet bueno, lo tengo por aquí porque primero no me pidieron mucha documentación segundo tienen Futuros tienen Spot y tienen el Copy Trading ok aquí hay un Copy Trading de alguien que está sacando 629% en las últimas 3 semanas y todavía no está full como esto o sea, puedes todavía unirte a este a este y a este por otro lado tenemos que Kucoin ahora abre lanzamiento para el dinero fiat de Argentina así que los argentinos ya pueden comprar criptomonedas por Kucoin con su moneda nacional y también tenemos que el día de hoy 14 de julio viene algo para Paraguay que tal vez sea el segundo país que acepte Bitcoin vamos a ver que pasa a final del día y que División de Capital Group adquiere nada más y nada menos que el 12.2% en MicroStrategy División de la importante firma Capital Group realizó la compra de 12.2% de las acciones ordinarias de la empresa de software de inteligencia empresarial MicroStrategy con esta compra por parte de CII le da una exposición indirecta a Bitcoin dado que MicroStrategy mantiene la mayoría de su tesorería en Bitcoin y la firma ha acumulado 105.085 de la criptomoneda si Michael Saylor tiene más de 105.000 Bitcoin ¿por qué tú no vas a tener uno y guardarlo? aún cuando está en la presentación ante la SEC se realizó hace dos semanas el vicepresidente señor Walt Berkler solo la firmó hasta el lunes y que pasa también con Band Protocol que acaba de actualizar su red Band Change en la fase 2 y que algo muy importante que la gente no se ha dado cuenta es que el Banco Melon proporcionará servicios de ETF para Bitcoin Trust de Grayscale esto es como un ETF en Estados Unidos si no se dan cuenta y esto es algo bastante bueno todo tiene que ver para mediano plazo vamos a ver cómo termina este show básicamente el Bank of New York Melon el banco más antiguo de Estados Unidos cerró un acuerdo con la gestora de criptoactivos Grayscale Investment con el fin de ofrecer varios servicios para su principal producto de inversión en Bitcoin y tenemos que D9 firma un acuerdo de minería de Bitcoin verde con la empresa rusa BitRiver así que mientras que unos están vendiendo otros están cerrando y otros están volviéndose locos hay gente que sigue invirtiendo dinero para poder crear minería verde y poder seguir con la seguridad del Hash Rate que para eso es que es Bitcoin porque es la red más segura del mundo y ahora sí a los que todos quieren saber las gráficas el análisis técnico qué va a pasar aquí es fácil y sencillo señores el que quiera vender venda y deje esa presión de levantarse todos los días a las 2 de la mañana y de ver su billetera cada 2 días si tú eres trader tú tienes un punto de entrada un punto de salida tanto en ganancia como en pérdidas no tienes que perder la vida viendo gráficas como un loco porque el 90% de la gente no vive del trade tú tienes tu trabajo y esto es extra por lo menos ese es mi caso y el caso de mucha gente yo actualmente estoy gastando más tiempo jugando Axis que me divierte y gano ese LP que viendo gráficas porque las gráficas están aburridas si tú tienes Bitcoin o quieres comprar Bitcoin y tú tienes mil dólares ¿cuál sería tus compras de Bitcoin? básicamente en gráfica de 4 horas tenemos que uno serían los 30 mil 149 250 dólares y el otro sería en los 28 mil 818 que serían otros 250 dólares si la cosa se pone fea tendrías otros 250 dólares para comprar en 24 mil en esta zona de aquí y los últimos 250 dólares de tus mil dólares para promediar precio serían los 20 mil dólares que sería esta zona de aquí que puede bajar más de 20 mil dólares tal vez sí pero yo no lo creo por otra cosa tenemos que Twittero de Argentina captó 70 mil dólares y los pierde al apalancarse en Ethereum primero que todo si tú tienes dinero y te quieres apalancar ¿para qué tú te vas a apalancar sin stop loss? si tú tienes 70 mil dólares y te quieres apalancar tienes que tener un margen de pérdida aproximadamente de 10% pero ¿qué pasa? que si tú te apalancas por 2 ese 10% se convierte en 20 si te apalancas por 4 ese 10% se convierte en 40 y así vas ¿qué le pasó a este personaje? que no puso stop loss y él pensaba que iba a subir en algún momento y bueno básicamente se apalancó con 325 Ethereum en X25 número 1 si tú te apalancas por X25 tú estás haciendo scalping entras y sales del mercado inmediatamente no te vas a meter en X25 no vas a poner stop loss y te vas a acostar a dormir o sea hay que ser hay que ser idiota como vemos Ethereum Ethereum lo vemos mal muy mal porque ha roto la media móvil de 200 periodos la cual ha sido de soporte en varias oportunidades en varios días aquí esta gráfica diaria tuvo 1 2 3 4 5 6 7 días teniendo un soporte la media móvil de 200 que la ha roto y ahora está bajando dónde comprar Ethereum si me lo preguntas si yo tuviera 1000 dólares yo compraría Ethereum ahora mismo en los 1800 dólares ya que fue punto aquí punto aquí punto aquí punto aquí y punto aquí y los otros 500 dólares o sea compras 500 dólares aquí y los otros 500 dólares en esta zona de consolidación que está en los 1100 dólares mucha gente tendrá órdenes de compra de Ethereum en 1000 dólares y tal vez no llegue tal vez llegue a 1100 y vuelva a subir eso es lo que yo haría comprar en 1800 y en 1100 ¿por qué? porque así la gráfica me lo dice otra cosa en Cardano en Cardano vemos que hay 1, 2, 3, 4 y posibles 5 puntos de venta en 1,38 y las zonas de compra ¿cuáles son? bueno ha estado 1, 2 y 3 veces esta ha sido la tercera vez que ha rebotado aquí entonces ¿dónde comprar Cardano? si tienes 1000 dólares compra 500 dólares de Cardano ahora mismo en 1.19 que ha hecho soporte 1, 2 y esta es la tercera vez pero como es muy temprano y el mercado americano todavía no abierto solamente está abriendo el europeo pudiera desplomarse ¿y de dónde desplomarse? se pudiera desplomar en esta línea sin contar el spike que sería el punto del 1.1 dólares mucha gente va a comprar Cardano en 1 dólar tal vez no llega ahí entonces compra en 1.1 y aseguras la compra entonces ¿qué haría yo? comprar en 1.19 y en 1.1 eso es lo que yo haría en Cardano en Tita en Tita bueno ha roto la media móvil de 200 tanto la exponencial como la simple y está bajando drásticamente esta Emma Ribbon marcó un short desde los 10.1 actualmente se encuentra en 4.8 yo esperaría como hay un punto aquí como hay otro punto aquí pudiera haber otro punto aquí en los 3.9 ¿dónde comprar Tita? en 3.9 porque ya lo ha hecho en 2 puntos anteriormente y KSM KSM bueno que la gente compró en 600 que iba a 1000 y que la gente compró en 492 como yo y me estoy comiendo esta bajada bella y sigue y sigue bajando ¿dónde comprar KSM? bueno ha tenido un soporte el 17 de mayo y otro soporte el 21 de junio en el mismo precio de 152 dólares y aquí también el 15 de febrero 15 de febrero 17 de mayo y 21 de junio en el punto 0.78 FIBO así que comprar KSM en 160 155 no es mala idea y DOT DOT rompió este Ribbon aquí que no no lo soportó tuviera resistencia en 20 dólares y dónde comprar Polkadot en este momento bueno Polkadot en este momento se encuentra bastante mal y hay una zona de consolidación de principios de año desde el 31 de diciembre hasta el 31 de enero un mes estuvo en un rango de los 10 dólares se encuentra en 13 si el precio llega a desplomarse puedes comprar en 10.3 tal vez se desplomea 9.8 y vuelva a subir como un spike pero ya tú entras así como este spike de aquí así como este spike de aquí así que dónde comprar Polkadot en 10.3 Uniswap el Goshen Channel se lo comió y se bajó y no cree en nadie tuvo un punto aquí en 22 de junio otro en 26 de junio un volumen asqueroso como todas las monedas dónde comprar Uniswap comprarlo en 15 dólares porque en dos oportunidades lo ha hecho quieres asegurarlo compra en 15.5 tal vez que eso va a llegar y en Matic lamentablemente ha roto el dólar y como rompió el dólar se encuentra en 0.88 yo creo que esta zona de aquí donde está este spike y la mitad de esta gran vela verde que sería como soporte esta gran vela la mitad sería como soporte y justamente la vela después que de esa viene con un spike en los 0.68 céntimos que estaría por encima de la media móvil de 200 mucha gente quiere comprar en la media móvil en la media móvil simple de 200 en 0.62 pero tal vez no llegue así que para asegurar no compremos en 0.62 sino en 0.68 para asegurar la compra por otro lado Solana Solana bueno tiene la media móvil de 200 en 22.9 cosa que es la zona de compra predilecta cosa que la ha bajado así que siempre que baja pudiera llegar a 19 pero inmediatamente sube pudiera llegar a 20 pero inmediatamente sube comprar en 22 media móvil simple de 200 y asegurar la compra en Cheilin tenemos que justamente el 25 de noviembre tuvo un rechazo ahí el 23 de mayo tuvo un soporte y el 27 de junio tuvo un soporte pero en donde justamente tuvo resistencia soporte y soporte en el precio actual de 16.1 dólares si no lo vemos en diario si no lo vemos en gráfica de 4 horas podemos observar que ya está rompiendo las bandas de Bollinger y que se encuentra en una zona de compra así que si tú quieres comprar Cheilin pudieras comprar Cheilin en este precio de 16 dólares de llegar a desplomarse tiene un spike por aquí que justamente es el mismo precio mira spike aquí del 24 de mayo y spike aquí del 22 de junio los dos justamente tienen spike en 15 dólares 15.015 que pasa si tú pones la orden de compra en 15.0 en 15.0 en 15 y llega a 15.015 no la vas a comprar que tienes que hacer compra en 16 en 15.5 y agarra el spike y para terminar tenemos a AXS que yo no lo compraría en 20 dólares porque es máximo histórico ahora yo subiría esto porque sigue subiendo como loco y metería esto por aquí y metería esto por aquí y ahora metería esto por aquí y este lo dejo así donde comprar AXS si tienes mil dólares compra un poquito en 17.5 que es el punto 0.23 compra un poquito mucho o sea compra más aquí que aquí aquí pones 25% aquí pones 50% porque es el retroceso 0.38 que es más importante matemáticamente hablando que son los 14.4 y tuviera otra zona de compra no en la mitad sino en el golden poke 0.61 en 9.3 dólares nos vemos mañana en un próximo episodio abajo en la descripción está mi grupo privado sumamente económico básicamente ayer estas son todas mis órdenes de compra señores este es mi portafolio en Binance tengo órdenes de compra como yo les dije XS Bitcoin 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 Ethereum Ethereum Cardano Solana Tita Uni ADA etc 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 y justamente yo aquí tenemos ayer yo puse un short de Bitcoin en 32 que ya está en ganancia y un short de Bitcoin Cash en 482 que ya está en ganancia el de Bitcoin esta es otra que tengo también abierta de Barcelona contra Bitcoin que ya la cerré y que en un día la de Bitcoins que compramos en 482 ya tenemos un target porque estábamos apalancados por 10 de 50% este de aquí apalancado por 10 empezamos aquí y ya el precio llegó aquí y sigue bajando así que esa monedita me está dando ganancias buenas en corto entonces ¿qué pasa? ¿qué hago yo? el dinero que yo gano haciendo cortos lo pongo en spot y lo holdeo y los que me tocan stop loss me tocaron stop loss pero no dejes una operación apalancada sin stop loss que lo vas a perder todo así que mi grupo privado abajo en la descripción me da risa porque nadie se mete en el grupo privado cuando está en rojo pero cuando todo está en verde viene nueva gente entonces la gente quiere que uno le dé señales cuando ya todo está en verde en long entonces pongo short y no la agarran y cuando está todo abajo nadie quiere invertir nadie quiere comprar y nadie se mete en el grupo entonces hay que cambiar esa mentalidad de de cuando sube comprar desesperado porque va a seguir subiendo y no porque no porque la gente que compró en un precio más abajo que compró en rojo que compró cuando la gente está en pánico vende en verde se compró a barato y se vende caro entra al grupo cuando está en rojo pero no me pidas cuando todo está en verde entrar al grupo y que te envíe señales de long porque no existe ok así que nos vemos mañana en un próximo episodio adiós así que nos vemos